Chachacha Chachacharanga Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto a malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto a malanga, caramba, yo sé que te va a gustar ¿Cómo no? Chachacharanga, que es una malanga, a bailar chachacha A bailar chachacha Chachacharanga, que es una malanga, a bailar chachacha ¡Qué sabor! Te doy mi chachacharanga, si a ti te gusta bailar Te doy mi chachacharanga, si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga, ¿qué le meto yo? Yo sé que te va a gustar Sí señor Chachacharanga, que es una malanga, a bailar chachacha Sí señor A mí me gusta el chachacharanga, pero qué rico que huele Chachachacharanga, pruébalo, pruébalo, mamita Seguro que te va a gustar Chachacharanga, si yo le meto a malanga Ay qué bueno que sabroso está Chachacharanga, pa' la chachachacha Pa' la chachacharanga, cosa rica Vamos todos a bailar Chachachacharanga, pruébalo, 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 pruébalo Cha-cha-charanga